Desde la Comisión Nacional de Búsqueda en el año, desde el primero de enero hasta el día de ayer, la Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado 630 jornadas de búsqueda en los estados, en 26 entidades federativas, como ahí se muestran, principalmente en Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato y Sinaloa. La siguiente, por favor. Del Registro Nacional de Personas Desaparecidas destaca que el 24.5 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas son niñas, mujeres, adolescentes y mujeres. Del total histórico tenemos reportadas 81 mil 431 mujeres como desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales permanecen como desaparecidas 19 mil 450 mujeres y han sido localizadas 61 mil 981, el 98.29 por ciento con vida, el 1.71 sin vida. En este periodo, del 1 de diciembre del 2018 al día del 23 de noviembre, permanecen desaparecidas tres mil 550 mujeres, niñas y adolescentes mujeres y han sido localizadas 8 mil 473, del cual 97.91 por ciento ha sido con vida y 2.09 por ciento sin vida. Desde la Comisión Nacional de Busca y la Secretaría de Gobernación observamos con mucha preocupación lo que nos muestran los datos y, por supuesto, la realidad. Aquí tenemos que recordar que estamos hablando no de números, no de cifras, sino de mujeres, niñas, adolescentes, familias, madres que están buscando a sus hijas, a sus hermanas, a sus parejas. Como pueden observar en este dato que presentamos el día de hoy, del 15 de marzo de 1964, que es la primera fecha que tenemos como reporte, al 23 de noviembre de este año tenemos 19 mil 450 niñas, mujeres, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas. Y como podrán ver, el dato muy preocupante, entre los 10 y los 24 años tenemos más del 50 por ciento de mujeres, niñas, adolescentes desaparecidas y el más alto entre los 15 y los 19 años. Este dato se replica la siguiente, por favor, con el dato de las mujeres, niñas y adolescentes que han sido localizadas. Y aquí es muy importante porque nos preocupa mucho la revictimización que se hace desde la sociedad, desde los medios, cuando una niña, una mujer, adolescente, una mujer es encontrada con vida. Queremos encontrar a todas con vida. Lo que nos tenemos que preocupar y preguntar es por qué desaparecen y luego aparecen. Por supuesto que son víctimas, muchas de ellas, de violencia sexual, de violación sexual. Una niña de 10 a 14 años que pare es víctima de violación sexual. Una niña, una adolescente que sale de su casa y la encontramos días después muy probablemente está huyendo de violencias familiares. También, por supuesto, que todos estos datos de las mujeres están reportadas como desaparecidas. La hipótesis principal es la trata de personas. Esta hipótesis, por supuesto, tiene que ser corroborada con la información que nos tienen que dar y todavía está pendiente que nos den las diferentes fiscalías. Por esta razón, desde la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación impulsamos dentro del protocolo homologado de búsqueda un capítulo específico diferenciado para la búsqueda de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. Así como toda muerte violenta de mujer tiene que ser investigada como una hipótesis de feminicidio, también toda desaparición de niña, adolescente y mujer tiene que ser investigada y abierta a una hipótesis de búsqueda que su desaparición sea por razón de diferentes tipos de violencias, violencia sexual, violencia familiar, violación sexual, aquí hay que diferenciar la violencia y la violación sexual, trata de personas y, por supuesto, el feminicidio. Sabemos, porque la realidad así nos las muestra, que muchas víctimas de desaparición son primero víctimas de desaparición y posteriormente, lamentablemente, sabemos que fueron víctimas de feminicidio. En el protocolo, entonces, hemos destacado que toda búsqueda tiene que tener perspectiva de género. También ha sido invisibilizado desde la normativa que la mayoría de las personas buscadoras en este país son las mujeres y por eso en el protocolo homologado de búsqueda hemos destacado que todos los servidores y servidoras públicas que atendemos a las buscadoras, tanto las comisiones de búsqueda, las fiscalías, los policías, los consulados y todas las autoridades que atendemos a las buscadoras, tenemos que ser, tenemos que tener perspectiva de género y tenemos que ser capacitadas para ellos. Finalmente, todas las buscadoras han sido, se han enfrentado a un sistema de justicia que es, por supuesto, patriarcal. Y un punto importantísimo que ha sido apoyado también por la comunidad internacional, Organización de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el protocolo, es el único protocolo en el mundo que destaca, insisto, que toda desaparición de mujer, subrayo, toda desaparición de mujer tiene que ser investigada inmediatamente como un delito. ¿Esto qué significa? Que ningún funcionario público, ningún ministerio público puede decirles, se los dice, pero no puede decirles ya por un protocolo homologado que se tiene que esperar una hora en buscarla, que seguro se fue con el novio, que seguro se fue de fiesta. El protocolo destaca que inmediatamente se tiene que abrir una carpeta de investigación, se asume que existe un delito. Este es el único lugar en el mundo que inmediatamente a la hora uno, al minuto uno, se tiene que abrir una carpeta de investigación. Finalmente, retomar que desde el gobierno de la República por instrucción presidencial se han otorgado más de 333 millones de pesos en subsidios a las comisiones de búsqueda, de los cuales 76 millones han sido otorgados en la materia forense, tal como lo hemos informado en anteriores ocasiones. En Coahuila ya existe el Centro de Identificación Humana, se está construyendo el laboratorio de genética. En San Luis Potosí, el 31 de diciembre, estará concluido el Centro de Identificación Humana. Tenemos centro de resguardos construyéndose dos en Tamaulipas, uno en Morelia y se entregarán dos laboratorios móviles en Sonora. Para finalizar, resumiendo lo que se ha hecho desde el gobierno federal en materia institucional de búsqueda de personas desaparecidas en cuanto al mecanismo extraordinario de identificación forense por instrucción presidencial y de la secretaria de Gobernación, el subsecretario Encinas, se han otorgado 40 millones de pesos, se han destinado 40 millones de pesos iniciales para el funcionamiento del mecanismo extraordinario de identificación forense. Se ha reconocido la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas para conocer de peticiones individuales. Se ha aprobado el protocolo homologado de búsqueda, insistimos, con un enfoque diferenciado y con el derecho de toda persona, reconociendo el derecho de toda persona a ser buscada. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas, al cual nos referimos constantemente, es el único en el mundo que se actualiza en tiempo real, por eso podemos saber en tiempo real cuántas mujeres, cuántas niñas, cuántos adolescentes, cuántos hombres son reportados como desaparecidos diariamente. También se puede registrar, somos el único país en el mundo que se puede reportar una desaparición en tiempo real y puede hacerse incluso de manera anónima y sin acudir a una fiscalía. Y finalmente, señor presidente, este año se estará presentando a las familias, a la sociedad civil un borrador de protocolo de búsqueda de niños, niñas y adolescentes, tal como lo obliga la ley general en materia de desaparición, para que se abra el proceso participativo con las familias, tal como se hizo este año con el protocolo homologado de búsqueda. Y en próximos días estaremos presentando al Poder Legislativo diversas propuestas de reformas legislativas para dar mayores atribuciones a las comisiones de búsqueda y para mejorar el sistema forense en nuestro país. Gracias por ver el video.